Desde el Universal, colaborador de Proyecto Puente y amigo nuestro también, buena pregunta. Hay que decirlo, el presidente sí tiene razón en una parte. Sí tiene razón el presidente en decir, a ver, aquí en Sonora somos campeones en eso. Digo, la verdad, hay instituciones que están al servicio de la persecución de poderes fácticos que incumplieron, que es una burocracia obesa. Se gasta en Sonora 800 millones de pesos al año para combatir la corrupción. Dime, ¿cuál pez gordo han hecho? ¡Ninguno! Le inventan charalitos, reaccionan medios y le inventan ahí a la Fiscalía Anticorrupción. Ah, sí que en el Instituto 1, un robo, puras... Ah, que en el registro civil... A ver, hay que decirlo, sí es cierto, tiene razón el presidente. Y es la autocrítica, la ausencia autocrítica de las instituciones. En eso tiene razón. Pero ya también cuando se mete a descalificar todo, es ahí cuando ya digo, uff, qué fuerte. Salomón Jara, el vocero de Morena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Gusto saludarte. Igualmente, el vocero de Morena en el Senado. Pues ustedes, ¿cómo ven esta discusión? Están, pues prácticamente han descalificado la llegada a la oposición de Rosario Piedra y también las críticas de los consejeros que han ahora abandonado. Salomón Jara, buenos días, senador. Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti y a todo el público que nos escucha del Proyecto Puente. Quiero comentarte que, pues como tú bien lo sabes, esta semana que inició, el martes, fue la toma de protesta de la nueva presidenta, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con complicaciones, en virtud de que no se cuestionaba el tema de la votación y sobre todo que se habían robado unos votos o que habían votado doblemente. Entonces todo este cuestionamiento venía desde la semana anterior y se proponía de parte del Grupo Parlamentario del PAN que, como había este cuestionamiento, pues había que volver a nuevamente elegir la terna que nos había mandado la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia, que encabeza uno, la senadora Kenia Rodánez, y el otro que encabeza el senador Julio Menchaca. Estos dos dictámenes nos entregaron en el Pleno del Senado. En el Pleno del Senado se llegó a discutir el dictamen que tiene que contemplar con varios requisitos. Tenemos la ideonidad, la legitimidad de las propuestas de la terna, y en ese sentido las tres propuestas de terna, dos hombres y una mujer. Entre ellos estaba un señor que se llama Arturo Peinberg, un magistrado de apellido Orozco y la señora Rosario Piedra Ibarra. Este dictamen, pues, lo llevamos a discutir, fue un acuerdo de las comisiones, firmaron tanto el PAN como Morena, como todos los integrantes de las comisiones plurales, para poder llevarlo a cabo en el Pleno. En el Pleno tuvimos una votación en donde asistieron 116 congresistas, y, perdón, senadores. En estos votaron solamente 114, en virtud que dos votos eran sobre un sobre y una hoja en blanco, que no significaba nada. Ni por una cuestión, siempre que se realiza en el Senado, una hoja en blanco, una hoja, un sobre, no se contabiliza. Contabiliza. ¿Qué sucedió? No sé si haya votado o no haya votado el Senador, pero nunca se ha contabilizado. En el Senado es una tradición de muchos años, no es algo novedoso, sino siempre una hoja o una boleta no significa nada. Al menos que haya tachado todo su voto, o que haya tachado por dos o tres, entonces es un voto nulo, y se contabiliza como voto total dentro de los votos que al final se emiten en la urna, en el interior de la votación. Entonces, ese... Para la oposición ha llegado con fraude, Rosario Piedra. ¿Qué opinas? Bueno, esa es su visión, su punto de vista. Primero comentaron que el fraude venía de la doble votación que había emitido el Senador Ricardo Mondrian. Eso fue la prueba o la primera conferencia que dieron de que fue la doble votación. Nosotros tuvimos que demostrarle a través de un video de que no era. Y cambiaron ya su opinión, ya no fue el doble voto, porque era el fraude que comentaban ellos. Y después vino la segunda, ya el segundo argumento que ellos utilizaron, que fue el voto fraudulento que no se contabilizó. Eso no es cierto, porque ahí estuvo la senadora Guadalupe Saldaña, que es del PAN, como secretaria, contabilizando el voto con los demás secretarios. Y la única función que tienen los secretarios es contabilizar los votos. Por los tiempos, Salomón, porque tenemos que irnos a corte, discúlpame, teníamos más, pero no nos contestabas. ¿Para ti está legitimada Rosario Piedra? Totalmente. Es una presidenta legítima, es una presidenta que tiene toda la autoridad. Seis veces, perdón, cuatro veces se votó si se reponía o no el procedimiento. Y eso le da legitimidad, las cuatro veces la ganó. Entonces, ¿qué queremos decir? Tenemos una titular de la Comisión Nacional de Erechos Humanos, totalmente legítimo, con autoridad moral y política. Es ella víctima de los desaparecidos, desaparecieron a su hermano. Es una luchadora que viene de hace muchos años. No se le puede cuestionar por toda una gran lucha que ha dado, originalmente con un comité que integró junto con su mamá o que se integró su mamá, el comité Eureka, que luchó en los años 70 en esta gran guerra sucia por los desaparecidos. Todo esto le da una gran autoridad moral y política. El Consejo es un golpe como nunca había existido de la Comisión Nacional de Erechos Humanos. Alberto Atiel lo está diciendo, que él también tiene autoridad moral, porque ha luchado contra los pederastas, Salomón. Así es. Miren, nosotros respetamos mucho la opinión del Consejo, pero nosotros seguimos diciendo que la Comisión Nacional de Erechos Humanos siempre estuvo al servicio del poder. No emitía recomendaciones, callaba ante acontecimientos muy lamentables, muy tristes. Fueron muchos momentos en la historia de nuestro país, desde que surgió la Comisión Nacional de Erechos Humanos, solo estuvo al servicio del gobierno en turno. Eso tiene que concluir. Riesgo de que sea, pero ese militante Morena, ¿no se corre el riesgo que esté al servicio también de López Obrador? No, mira, te voy a comentar. Pero es militante Morena, Salomón. Bueno, no lo niego, ella es y fue militante, bueno, militante, con permiso, hoy, con licencia o con renuncia, desconozco cuál fue el procedimiento, pero sé que ya no, que había solicitado su separación de Morena. Ella ha participado en Morena, no lo voy a negar, no hay una actitud hipócrita de esconder la mano y sacarla por otro lado, pero la mayoría de todos los que participaron, o eran penistas o eran panistas. Tenían una, aunque escondían la mano, ellos tenían una definición política ideológica. Hoy no, hoy no se esconde, no lo queremos esconder, pero no va a actuar así. Se nos cuestionó con el fiscal, porque era del gobierno, porque era un fiscal general, cuando lo nombramos, al Dr. Gertz Manero, que era un títere, iba a ser un títere del gobierno. Y ahí está, el Dr. Gertz Manero actúa con autonomía, sin línea, y eso es lo que queremos en esta cuarta transformación. Bueno, te agradezco mucho, Salomón, gracias por tu tiempo, buenos días. No, gracias a ti, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Igualmente, esto va a ser, la verdad, si la digo con la práctica, no hay de otra, porque los otros también eran cercanos al PAN o al PRI, lo malo es que se supone que está la independencia, la Comisión Nacional, imagínate, se va a legitimar solo con los autos, perdón, con los actos. La Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo estarán las otras áreas? No, como la de Sonora, digo, al servicio, por ejemplo, del Estado, pero se supone que ya no debería pasar eso. La única forma de legitimarse es en los hechos. Punto, veremos. Si hay exceso, si no los va a señalar, uy, qué grave, va a ser lo mismo. Eso es muy delicado. Corto y volvemos a las buenas noticias. Seguimos contactando a Alberto Atilla. Llegó también por acá el chef Juan Ángel Vázquez. Se pone bueno con toda la vestimenta de Sazas Castillo y lo rico que trae por ahí.